Hola amigos de Techsetra soy Felipe Liscano y hoy vamos a explorar algunas de las características que tienen los miembros de la familia S20 puntualmente vamos a estar usando un S20 Ultra que es el mismísimo papá de la familia pero bueno para esas personas que tienen problemas auditivos hay algunas funciones que se pueden encontrar básicamente en la parte de configuración accesibilidad y aquí vamos a la parte de mejoras auditivas vamos a Live Transcribe en donde puedo activarlo y lo que va a hacer es ponerme un icono ya lo ven en la parte inferior derecha de la pantalla precisamente para activarlo y esto me va a generar una serie de subtítulos en el momento en el que esté básicamente viendo un contenido y debido a mis limitaciones no lo pueda escuchar bien otra de las funciones que vale la pena activar es Live Captions fíjense como lo muestra el icono en pantalla muestra esa especie de subtítulos por ahora dice que sólo está en inglés pero vamos a probarlo porque sorpresa te da la vida vamos a hacer las pruebas en español a ver qué tan acertada es la función que crea los subtítulos para las personas que tienen problemas auditivas y qué tan rápido lo hace hasta el momento está bien interesante ahora lo que vamos a hacer es abrir un vídeo de youtube funciona sólo en inglés así que vamos a probar las pruebas han sido exitosas así que la función parece lista para ayudar a todos aquellos con problemas auditivos bueno amigos ahora vamos a probar con una de las aplicaciones más usadas para ver películas que es netflix a ver si esta función efectivamente hace algo en esta aplicación así que lo vamos a abrir pero fíjense acá me sale que la aplicación desactiva la función y dado que netflix nos bloquea la opción de Live Caption vamos a ver qué pasa con un contenido previamente grabado piensa que inclusive va a gestionar las malas palabras y las va a sustentar entonces definitivamente esto va a ayudar a las personas con algún tipo de problema auditivo muy interesante y